Es tiempo de conectar con nuestra compañera María Fernanda Díaz Granados, quien nos hace una invitación muy especial y es precisamente para ser parte del voluntariado de la Cruz Roja. Máfe, la escuchamos. Así es, pues este es un llamado a continuar aportando para el servicio de esta institución. Y es que son cientos de voluntarios que día a día pues trabajan por estas labores humanitarias, especialmente de Bogotá y Cundinamarca en esta seccional. Y aquí está esta convocatoria para todas las personas que quizá pues están interesados en ser voluntarios de la Cruz Roja seccional Bogotá-Cundinamarca. Nos acompaña a esta hora de la mañana el coordinador de formación, Reinaldo Bienvenido, Arriba Bogotá. Y detállenos en principio cuándo acaba esta convocatoria. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos ven en este momento. Sí, efectivamente la convocatoria para ser parte de la institución humanitaria más grande del mundo empezó el 10 de diciembre y termina el 10 de enero. Están ya pocos días de culminar ese proceso. ¿Cuáles son los requisitos si una persona que nos está viendo pues desea ser parte de la institución? Es muy importante resaltar esto porque las personas pueden ser voluntarios a partir de los 14 años. No hay un límite de edad para esto. Es generalmente lo que se necesita. Y es muy fácil inscribirse como voluntario de la Cruz Roja. Simplemente debes ingresar a la página de cruzrojabogotá.org.co Hacer clic en la pestaña que dice hazte voluntario, llenas los datos del formulario y nosotros se contactamos para ser voluntario de la Cruz Roja colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá. ¿Cuáles son las labores que ustedes, coordinador como voluntarios aquí en la institución, pues cumplen día a día? ¿Qué se deben, digamos, que atener las personas que de pronto tienen esa idea en la cabeza? Es también importante resaltar que desde la Cruz Roja colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá tú puedes ser voluntario y puedes ayudar desde tu propio conocimiento para prevenir y aliviar el sufrimiento humano que es nuestra misión institucional. Nosotros tenemos tres agrupaciones voluntarias. Una de ellas son damas grises, que son personas que trabajan básicamente en trabajo comunitario, acompañamiento a las personas de edad, a todas las personas que están en condición de vulnerabilidad. También tenemos una agrupación que se llama Socorrismo, que son los encargados de atender las emergencias que se presentan en Colombia. Y también tenemos una agrupación que se llama Juventud, que son los encargados de trabajar con los niños, niñas y jóvenes de todas las localidades de Bogotá y Cundinamarca. Desde los 14 años, coordinador, muchísimas gracias. Pueden las personas interesadas ser parte de este gran grupo de voluntarios de la Cruz Roja Bogotá-Cundinamarca. Hemos llegado precisamente a este punto de voluntarios que tienen ellos dispuestos. Ellos son parte del equipo, de la institución y de hecho aquí veíamos parte de los mercados que recogen para las personas que lo necesitan, parte de los botiquines y demás artículos a donde llegan ellos para poder ayudar a las comunidades. Es importante también resaltar que no hay un cupo límite entre más voluntarios pueda recibir la institución, pues será mucho mejor para la ayuda de todas las personas. Así que ahí está la invitación, la página web para que ingresen las personas que estén interesadas en ser voluntarios en este 2024. Con esta información y con estas imágenes por el momento los dejamos con mucho más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.